mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en contracultura como siempre un placer estar con ustedes agradezco a la gente que apoya el canal a los que le dan like a los que se suscriben y también a todos los amigos que comentan a los que nos apoyan aún más económicamente no tengo como agradecerles por todo lo que ustedes hacen por esto así que muchas gracias bueno vamos al grano quiero hablar hoy día de la penetración que ha tenido la subversión ideológica que algo es algo impresionante que ustedes saben que hemos tocado de manera profunda en el canal en español antes que cualquier otro medio en la profundidad que esto se ha hecho la mayoría de la gente hoy día tiene ideas de izquierda y es una gran pena porque se está perdiendo la capacidad de pensar de manera autónoma de poder crear nuestra propia realidad en base a la riqueza que tenemos dentro y no en base a ser este ser colectivo que es determinado por una élite que justamente lo crea por diseño que es lo que estamos viendo hace ya bastante tiempo ese es el gran problema que tenemos hoy día la mayoría de la gente tiene ideas de izquierda ideas progresistas ideas de la agenda de las naciones unidas que les han metido de a poco y les han inyectado de a poco mediante este sistema de lavado cerebral que hacen constantemente mucha gente hoy día dice que no es comunista ni es de izquierda entendiendo que todas estas ideas la mayoría de ellas vienen del marxismo y son una manera una manera para que el marxismo conquiste las mentes de las personas y finalmente pueda llegar al poder el gran engaño de todo esto ha sido que el marxismo del siglo 21 este denominado marxismo cultural ha tenido una gran conquista y hay que decirlo y así una conquista muy astuta esta conquista ha sido que la mayoría de la gente promueve sus ideas proclama sus consignas pero se dice que no son comunistas ni son de izquierda ni son marxistas ya que obviamente están bastante mal evaluados productos de la cantidad de muertos que tienen en la maletera por lo tanto han sido muy hábiles en dar un discurso hacia las personas y asegurarse que la gente no se dé cuenta que está repitiendo las ideas del marxismo ese ha sido uno de los más grandes logros que vemos hoy día en el marxismo como le han lavado el cerebro a la gente y la gente repite sus consignas y más encima tienen el descaro de decir que no son marxistas cuando lo que hacen es justamente propagar su ideología y digámoslo como son las cosas terminan siendo parte del problema y son aquellos que están ayudando a destruir la convivencia pacífica y el equilibrio natural que hay en este planeta entre los hombres y mucho más porque la agenda 2030 involucra mucho más que simplemente eso que es lo que finalmente están promoviendo y el gran problema lo tenemos en cuando uno confronta a estas personas con estas verdades y tú ves la reacción una reacción que cualquier psicólogo te diría de inmediato que es una reacción de una persona que le dolió lo que le dijiste porque porque le hace clic y ese dolor se transforma en esa rabia en esa angustia y en ese ataque hacia la persona que no tiene la culpa de decirle las cosas tal como son no contra él sino que afirmar la realidad tal como es y tal como la decodifica la mayoría de la gente en este mundo y sobre todo los grandes sabios que ha habido en este planeta y que han dejado constancia de la decodificación de las leyes naturales como los grandes filósofos clásicos etcétera una serie de cosas más eso es lo que estamos viendo hoy día una mayoría de personas que están promoviendo una gran cantidad de ideas que son de origen marxista que vienen de la escuela del marxismo gramsciano de la escuela de frankfurt de todo lo que se promovió en eeuu en la universidad de columbia y todo ese tipo de cosas y mucho más la mayoría de la gente desconoce a autores como el señor marcuse el señor avermas el señor gramchi y tantos otros más que incluso formaron parte de la década de los 60 después a través de esta subversión que utilizaron en las universidades norteamericanas para para los vietnamitas poder ganar la guerra de vietnam y utilizaron igual como están utilizando ahora movimientos sociales legítimos de gente por ejemplo que quería la paz pero terminaron utilizando la ochi min para poder ganar la guerra de vietnam dentro de los eeuu eso es algo innegable para aquellos que han estudiado la historia de hecho yo les conté que bob marley bob marley bob dylan tenía una historia muy buena respecto a eso bob dylan decía siempre que me invitaban a conciertos estaban los operadores de la izquierda y del partido comunista y me invitaban a uno y otro concierto pero uno se daba cuenta que todo eso estaba manejado por gente que eran políticos bueno que hacían los comunistas entonces en estos festivales por la paz en la época de los 60 en la época de la contracultura siempre se han utilizado las demandas legítimas de las personas para que ciertos grupos de poder y élite puedan conducir su propia agenda y eso es lo que estamos viendo ahora estamos viendo una tremenda cantidad de personas que no saben lo que están repitiendo que no saben lo que están diciendo y cuando tú los confrontas y le dicen bueno esa idea tiene origen en tal parte te van a decir tú estás loco y cuando tú se los pruebas y se los muestras en los documentos van a tener una reacción inmediata la gran mayoría de las personas que no tienen un coeficiente intelectual muy alto lo que van a ser evidentemente y no solamente un coeficiente intelectual ojo sino que una humildad y una capacidad de análisis suficiente como para poder mirarse reírse de sí mismo y ver sus propios errores la reacción inmediata va a ser negarlo negarlo no querer saber nada del tema y darse la media vuelta bueno es así como nuestro mundo hoy día se está yendo literalmente por el despeñadero por la ignorancia es por eso que se han cometido las más grandes atrocidades de la humanidad ¿por qué? por creer en gente que te está engañando tan simple como eso un consejo crean en cualquier persona que no es promovida crean en cualquier persona que por lo que dice no se gana un tremendo premio en algún lugar que por decir lo que dice no sale inmediatamente en televisión crean en gente que hoy día está siendo marginada del sistema por pensar lo que piensa crean en los rebeldes de hoy en día la rebeldía es sana la rebeldía es una energía natural de la juventud y eso tenemos que preservarlo para salvar tarde o temprano nuestra cultura y poder hacer este fenómeno contracultural que es real y como es real es por eso que les molesta tanto bueno amigos nos vemos en el próximo programa si les gustó este vídeo compártanlo denle like esto ha sido Contracultura nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima vamos a ver